Vení a merendar, mirá que hermoso paisaje hay Tomá, sanguchito y zapallo, Clota Espero que te guste Uh, Clota, pero sos más desordenada para comer Tomá Muy bien, Clotito Veo que no te gustó, eh Decime que tenés una vaca perro Sin decirme que tenés una vaca perro Empiezo yo, party número uno Clota, Clota Clota, vení Cirulay Venga Cirulay, vamos Venga, venga, corra Muy bien, Clotita, muy bien Hola, hola, hola Mi caniche